En cada esquina de mi casa No sé qué hacer, es el amor que me domina No tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer No tengo ganas de vivir otra aventura Con tu cuerpo me caliento, con tu hueso me alimento Porque tú eres mi única locura Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer Es una diurquería, ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada como fuego a dientes Que me penetra toda, toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía Y me dominas con solo mirarme Y no se falta cuerdas para darme Soy una fiera que aunque la reja me abra Nunca escapa de la cola por amor No hay miedo, no hay impuestos, ni remedio De otro tiempo que me quite la obsesión de la cabeza Ni tan fantástica, lechusa, ni la sala de una buza Y esto para comer lo le interesa Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer Es una brujería, ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada como fuego a dientes Que me penetra toda, toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía Y me dominas con solo mirarme Y no se falta cuerdas para darme Soy una fiera que aunque la reja le abra Nunca escapa de la cola por amor Es una brujería, ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada como fuego a dientes Que me penetra toda, toda y me convierte en el objeto de ti Y que yo mezclo y un poquito de alegría Con un poco de fantasía y me responde tu amor Quisiera que tú me envolvieras con tu capa de torera Y eso quisiera yo Tu amor, tu amor, tu amor Brujería Ya no hay remedio para el alma mía Tú me dominas con solo mirarme Y no se falta cuerdas para atarme Soy una fiera que aunque la reja le abra Nunca escapa de la cola por amor Brujería